Muchas gracias, muchas gracias por asistir a esta conferencia de Margarita Valencia. Estamos, por supuesto, reunidos aquí bajo el nombre de Roberto Bolaño. Como ustedes saben, la Cátedra Abierta UDP se dirige como un homenaje a este escritor, un homenaje a su obra, a su creatividad. Y parte del programa es invitar a gente relacionada con los libros, es decir, autores, pensadores, editores, artistas, para que vengan a exponer en este espacio algo que sea de su interés y de su preocupación. Hoy día tenemos con nosotros a Margarita Valencia. Ella es editora, traductora y crítica literaria. Margarita Valencia tiene una trayectoria bastante destacada en Latinoamérica. Entre algunos de sus logros, esta, por ejemplo, que tuvo a cargo de la Organización de Bogotá Capital Mundial del Libro en el año 2007, en el 2010 también publicó un libro que se llama Palabras Desencadenadas, que reúne algunos de los ensayos literarios pero quien tiene la tarea de presentarla con mayor profundidad es justamente Andrea Paletti ella cumple la función de anfitriona siempre se lo pedimos a una figura local en este caso en este caso es una figura excelente que gran figura Andrea Paletti ella estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha dedicado toda su carrera a la edición fue editora general de la revista Fibra también de la editorial Ediciones B es editora independiente y ha escrito para diversos medios de comunicación desde Mercurio, Paula, Que Pasa el malpensante, etcétera ha sido profesora también en ramos vinculados a la escritura y también en la edición al punto que es quien dirige el magister en edición de la Universidad de Portales actualmente comparte esa responsabilidad con dirigir también un editorial que se llama Libros de Laurel que tengo entendido funciona desde el 2014 poco tiempo para la cantidad de libros que tiene la cantidad de adhesivos muchas gracias dejo con ustedes Andrea Paletti Buenas tardes tuve una discusión teológica durante un minuto con mi impresora bueno ella como siempre así que voy a leer mi presentación desde aquí siempre se hace tonteras en tres puntos en el teléfono me voy a leer muy concentrada porque no veo nada bien si uno se guía por el periodismo cultural que nos toca esas escuálidas páginas que van adelgazando cada vez más entre esas misteriosas nuevas secciones dedicadas al culto religioso del emprendimiento y la innovación si uno se guía por sus titulares digo las escasas veces que se habla de editores literarios es para decir que están a punto de extinguirse que los que quedan andan muy tristes y que son todos hombres ¿no me creen? 2 de abril del 2006 Manuel Gleiser el último de los editores románticos 2 de abril 2 de diciembre del 2013 muere el último editor Andrés Schifrin 15 de julio del 2013 Mario Muschnik el último editor 5 de octubre del 2014 Jorge Arralde el último de los americanos en el país de los libros 10 de noviembre del 2015 Alejandro Katz el último editor del siglo XX y todos los que estamos aquí que somos decoración de interiores y la cantidad sorprendente de jóvenes que hoy sacan y sacan libros como flores o como espinas e inventan editoriales sin pedirle permiso a nadie por delanteándonos a los viejos queda gusto que magnífico verbo por delantear se lo copié a E.B. Uart la escritora argentina y trato de meterlo siempre que puedo estos jóvenes digo ¿qué se supone que van a pensar de esta especie de funeral mental con planillera muy letrada pero con un pequeño problema panorámico una lesión ocular que impide ver la estructura circundante que andríamos siendo nosotros todos los demás editores que no somos los últimos ni pensamos morirnos ni estamos vendidos del capital ni queremos publicar al próximo chavo Germán Ándate pero que al mismo tiempo nos tiene aburridos el martirologio voy a citar algo de 1929 los editores de comillas los editores son mártires ¿cuántas veces le dije yo a Gleiser que se hubiera puesto una fábrica de impermeables de betuno de caramelos con la energía gastada con la inteligencia derrochada con el trabajo dilapidado en su editorial sería a estas horas casi millonario la fantasía de los editores cito algo de 2014 atención está hablando de un editor uno de los uno de los últimos que se te río habla con abundancia mezclando el acento argentino y español hoy viste camisa blanca pantalón gris chaleco azul marino zapatos negros es un hombre grueso barba y pelo blanco y ralo un poco colorado está consciente de que es prácticamente el último editor de los tradicionales de los que anteponen la calidad literaria al marketing de los que mantienen una estrecha relación con sus autores de los que la actualidad en plena revolución tecnológica que amenaza el papel siguen haciendo un libro a la manera de los artesanos con mucha paciencia y sumo cuidado cierre comillas y no me aguanto de decir que a esta ave periodística le faltó un editor que le dijera saca eso de la camisa blanca pantalón gris no puede ser más pobre todo el mundo se ha dicho así sigamos con lo nuestro no será mucho lamento realmente creen que antes todo era mejor que nadie anteponía el comercio de la calidad literaria que hace 100 o 50 años la gente no paraba de leer ¿qué gente? ¿y cuánto? ¿por qué somos tan dados a la mitología y al juego de tronos? quizá porque creemos representar algo terriblemente serio solemne superior como si las enfermeras no se ocuparan de algo terriblemente serio solemne o superior como mantenernos vivos por ejemplo a veces digo lo mismo con los pilotos de avión pero mejor la enfermera o quizá que la virtud de las grávitas que muchos editores literarios dejan que se les atribuya compense psicológicamente la posición desmedrada en que los deja el intento capitalista de hacer del libro una industria masiva hipop cuando quizá nunca tuvo que salir ahora bien esa posición desmedrada solo existe en relación con unas expectativas impuestas por otros por un modelo de rentabilidad histérica y por una época lastrada por la ansiedad una época que no sabe qué hacer con el reposo activo y la lentitud de las dos llaves maestras de la lectura y hablando de maestras Margarita Valencia lo es en Colombia y en varios planos de familia libresca y política por todos lados fue una jovencísima correctora de pruebas en la editorial de su padre Carlos Valencia y luego ha sido editora voy a repetir lo mismo que dijo pero lo digo editora, chautora crítica, ensayista bla 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 profesora gerenta editorial y directora de asuntos muy serios y solemnes como la y solemnes como la biblioteca nacional de Colombia los mejores sellos del grupo Norma y la editorial de la universidad nacional de Colombia puede que algunos de ustedes hayan leído palabras suyas construcciones sintácticas suyas sonoridades y matices salidos de su cabecita porque ha traducido autores como Joseph Brodsky y Harold Bloom y novelas como las obras de Michael Cameha tiene un libro de ensayos literarios palabras desencadenadas y hace un par de años publicó en España entre textos un libro raro breve y delicioso de domestic fiction como la cataloga WorldCard muy aceptadamente llamado Un rebaño en elefante donde escribe cosas así en mi familia hay gente que cree que puede mejorar el mundo esta convicción es la que define su talante es su marca de caín no quiero decir esto que sean peores o mejores que otros o que sus acciones estén mejor o peor encaminadas solo quiero decir que lo suyo no es botar piedras a un pozo sino temas que se deslicen sobre la superficie del agua para que allí quede grabado el rastro del paso de la piedra creo que lo único que eso quiere decir es que se equivocan más estrepitosamente es muy posible que Margarita se haya equivocado estrepitosamente en alguna de sus encarnaciones editoriales pero seguramente porque no la imagino marcando el paso ni haciéndose la invisible en la vida funcionaria la imagino desafiando la pulilla abriendo las ventanas y llamando estúpido a lo que es estúpido actitud tan poco frecuente en el campo editorial como en todas las demás por ese asuntito de la grávitas de que hablábamos arriba la imagino siguiendo quizás sin saberlo el consejo que Robert Gottlieb le dio a John Kennedy Tull en una carta del 23 de marzo de 1965 por favor rompa las reglas y rompa las con belleza deliberadamente rompa las bien para mí Margarita Valencia es un ejemplo de que se puede trabajar muy en serio pero riéndose mucho y sin sentirse salvador de la humanidad de que se puede y se debe cuestionarlo todo pero sin prejuicios sin escandalera y sin llorar por la leche derramada leche derramada que en nuestro caso puede ser por ejemplo el pirateo desencadenado o el poder de las grandes plataformas tecnológicas pero sobre todo es esa pelea que antes no teníamos que dar porque no había casi competencia y ahora sí la hay y se viene por arriba por abajo por un lado y es me perdí la línea y ahora sí la hay y se viene por arriba por abajo y por el lado la pelea virtuosa por entrar y quedarse mucho rato en la mente de las personas que eso y no otra cosa hacen los libros los dejo entonces con Margarita Valencia editora latinoamericana que por suerte para todos no tiene la menor intención de ser la última de nuestro aporreado sufrido paqueteado pero hermoso y bragado rebaño de elefantes además estamos completamente sintonizadas te voy a echar esto por la mitad porque continúa y complementa lo que usted dijo Andrea muchas gracias y muchas gracias a Cecilia a la Diego por esta invitación tan maravillosa para contar las cosas que se me van ocurriendo y se me estaba ocurriendo cuando usted dijo lo de piloto de avión que es un oficio solemne cuando yo empecé a hacer corrección de estilo Camilo Maña que fue el diseñador que trabajó conmigo 20 años casi me dijo uno tiene que corregir un libro como si fuera un piloto de avión no sé cosa que a mí me ha dado paralizada toda la vida miro a los pilotos de avión con mucha desconfianza pero bueno ahí está ahí está uno tiene que corregir un libro como si fuera un piloto de avión el canon y la industria quien decide que leer ese fue el tema que propuse porque es el tema creo que es el tema que nos ocupa y nos ocupa desde lugares de misión tan solemnes que yo creo que hay que sacudir y romper y volver a repensar ese tema a los 12 años cuando ya me había convertido la yonki de la lectura que sigo siendo hoy descubrí que mi mamá que nunca ha sido lectora tenía un índice de libros prohibidos amplísimo que iba desde François Sagan que es una lectura obligatoria era una lectura obligatoria de los 12 años hasta los cómics pasando por Lorenz y Juan Marcelo para mi desgracia mi mamá había sido educada por religiosas pero pertenecía a una familia liberal en la que abundaban los intelectuales así que entre las prohibiciones de las unas y las recomendaciones de los otros que ignoraban que sus palabras alimentaban el índice a mi mamá no se le escapaba nada ella fiel a sus principios liberales del garrote y la zanahoria ofrecía otro índice un índex librón un prohibitor un bizarro como Superman aún más temible e igualmente azaroso de autores que sí había que leer Proust García Lorca Platón empiezo en mi casa y en mi infancia porque si hay algo que aprendemos en mi infancia es que los libros para bien o para mal no son inofensivos están erizados de imperativos como anzuelos de pesca en las alas del sombrero del pescador el siglo XX fue el siglo del sueño de la democracia un sueño que incluía educación para todos erradicación del analfabetismo acceso amplio a la cultura en 2016 más cerca que nunca de cumplir este sueño la infelicidad es palpable arremeten los comentaristas culturales contra los premios que ofrecen las editoriales tachándolos de amañanos arremeten los escritores contra los críticos acusándolos de insustanciales e ignorantes arremeten los estudiantes de literatura contra las publicaciones que llenan las librerías desechándolas por comerciales arremeten los guardianes de la alta cultura contra internet un advenedizo que carece de la legitimidad de la página impresa se habla insistentemente más en los medios de comunicación que en las publicaciones especializadas del bajo nivel de la literatura que consumimos de cómo la concentración de la industria editorial resulta forzosamente en la homogeneización de los contenidos de la basura que consumen los jóvenes la incertidumbre que se adivina detrás de las alegrías el simultáneo avance del acceso y el retroceso de las fuentes de prescripción y se origina en la narración tradicional que acompaña al libro una narración estancada en el pasado en el de los últimos editores yo creo cuando había editores y está entrelazada con la idea de canon y la idea concomitante del progreso a través de la educación es una narración que desconoce las particularidades de la cultura impresa hoy y las fuerzas en juego durante su desarrollo histórico yo no creo que el mundo del libro esté pasando por su peor momento y tampoco creo que la crisis de la que se habla recorrentemente sea catastrófica ni para la literatura ni para el libro creo que este mundo del libro es un mundo que desde sus inicios ha sido habitado por actores en conflicto y que son los enfrentamientos entre esos actores los que han determinado y siguen determinando para bien la circulación la imprenta nació como una empresa comercial es algo que no se dice pero obviamente es así nació con el ánimo de suplir una demanda la circulación de libros en Europa en el siglo quince es lo suficientemente interesante desde una perspectiva comercial como para impulsar la búsqueda de tecnologías más eficientes que la copia a mano que no arriscaba por supuesto y así lo demuestra el hecho de que antes de terminar el siglo hubo pago se podía encontrar imprentas en más de doscientas ciudades perdón ciudades ok listo sin el uy ahora sí que suena pero me estoy leyendo yo a mí misma desde que es algo que no me gusta nada comercial la imprenta es una empresa comercial la imprenta nace para suplir la demanda de los estudiantes y muy rápidamente se expande por toda Europa porque funciona y porque hay gente que la necesita en poco más de un siglo se produjeron e imprimieron cerca de trescientos cincuenta mil títulos más de cien millones de copias individuales y para que ustedes se hagan una idea de cómo va progresando esto en América Latina en dos mil catorce hubo se registraron ciento ochenta y ocho mil títulos con ISBN con el número que los identifica en un año solo esta demanda nace originalmente de las universidades que desde el doce se están consolidando como instituciones independientes la academia exigía autores clásicos y exigía nuevos autores y la producción de libros se convirtió en un oficio lucrativo empleaba escribas libreros y escritores la lógica comercial predomina desde el comienzo sobre las necesidades culturales la tecnología nace por fuera de la universidad Gutenberg era un comerciante era un artesano no era un hombre de la academia y se esparce por los centros comerciales no por los centros universitarios porque desde allí obviamente resultaba más fácil distribuir los libros que era el verdadero problema como resultaba natural los impresores rápidamente agotaron el mercado académico y empezaron a pensar en nuevos productos almanaques calentarios libros de oraciones panfletos las cosas que horrorizan a la gente pero pasaron varias décadas para que las autoridades se dieran cuenta del tamaño de la amenaza que representaban los libros impresos esta amenaza surgimiento de esta amenaza ha coloreado la percepción que tenemos del impreso desde entonces sigue viva y explica la necesidad que tenemos aún hoy de rodear el libro de mediadores de prescriptores que guían al lector ignorante e ingenuo la fórmula aplicada en ese momento para resolver la tensión que generaba la amenaza ha definido además el espacio económico del libro como un espacio que funciona mediante monopolios el estado garantiza la exclusividad sobre los productos impresos y los impresores se comprometen a controlar a nombre de la corona del estado del gobierno de turno los contenidos de lo que se imprime esta alianza aparentemente inestable entre un grupo de empresarios empeñados en asegurar sus ganancias y un aparato estatal empeñado en controlar la circulación del contenido está en el origen de lo que más tarde se convertirá en la legislación de derechos de autor una legislación que obviamente se pone entre dichos se sacude y se tambalea con cada modificación tecnológica América por supuesto tuvo su propio y muy lento desarrollo económico por estas mismas razones por esta alianza entre los impresores y el y el estado en Cristina Gómez Álvarez que ha estudiado bastante la circulación del libro académico menciona la necesidad de privilegio real para establecer una imprenta la necesidad de importar papel y tipos y si ustedes alguna vez han estado cerca de una imprenta antigua con tipos pueden calcular lo que pesaba importar plomo plomo inútil en realidad desde Europa o papel y el monopolio comercial vigente durante todo el periodo colonial que impedía que otras naciones se intercambiaran legalmente con las colonias españolas y que se parece mucho a la distribución de regiones que hoy aparece en los contratos este no puede pasar para acá este no puede moverse para allá esta adición bueno a pesar de que en el siglo XVI ya había en América una circulación interesante de libros permitidos y sobre todo de libros prohibidos el largo dominio estatal obstaculizó el desarrollo de un gremio impresor y distribuidor robusto y sigue permeando los términos de la discusión y los imaginarios en torno al libro en América seguimos instalados en el libro en la amenaza en el control siguiente jugador la figura del autor que tardó en aparecer en escena aunque nos parezca extraño pero que cuando finalmente lo hizo exigió un lugar en el acuerdo previo entre las instituciones políticas y religiosas por una parte y los impresores por la otra el reconocimiento de los derechos del autor fue un proceso lento que se inició con el estatuto de la reina de 1710 estatuto que permitió a los autores competir con los impresores por el derecho de reproducción de sus obras no alegar no tener ningún derecho sobre lo escrito sino competir por el derecho de reproducción ese estatuto estaba muy lejos aún de la idea de retribución por el trabajo creativo que se asoma tras las políticas estatales que intentaron a lo largo del siglo XX resolver la cuestión del ingreso de los artistas al sistema económico cuestión que sigue sin resolverse pero abrió el camino a la idea romántica de autor como creador que cristalizó en el siglo XIX y que cambia el énfasis en el debate en torno a los derechos de reproducción que pasa de los impresores a los autores por eso tenemos hoy a los editores alegando que el problema es un problema de derechos de autor cuando todos sabemos que el problema que tienen los editores tradicionales es un problema de derechos de reproducción no de autor de hecho a partir del XIX cuando se consolida la idea de autor empiezan a surgir las historias que todavía hoy se culan sobre los editores las calaveras los editores bebiendo las calaveras de los escritores los editores que son los hijos del diablo y son otros que ya se sufrían los escritores en todo caso en este momento se instaló este nuevo jugador en la escena con muy poco músculo económico pero con mucho prestigio prestigio que es un capital que vale un existente peso enorme en el mundo del libro esta carta del prestigio hará que cambien sustancialmente las relaciones económicas entre los actores en el siglo XX no hemos llegado no hemos hablado todavía de la escuela ya llegamos aquí y la escuela nos interesa en esta discusión porque la escuela ha sido la guardiana tradicional del cano después fue digamos eso que se llama la crítica si quieren pero la escuela sigue siendo la que manda la parada en esos términos no me refiero al cano de los saberes académicos la imprenta contribuyó al desarrollo de la investigación acumulativa y la posibilidad de fijar el texto como se ha discutido extensamente está estrechamente relacionada con el surgimiento del discurso científico el paso hacia lo digital que está resultando aparentemente tan traumático para la literatura fue beneficioso para la investigación y la producción escrita desde la universidad está pendiente aún el desenlace de la contienda entre los movimientos que abogan por el libre acceso y el monopolio ejercido por las tres grandes empresas que controlan las bases de datos pero los males que aquejan a la comunidad científica no están directamente relacionados con el libro no se puede decir otro tanto de la comunidad literaria el canon literario es el resultado de la necesidad de moldear la literatura en una ciencia en un saber transmisible la filología helenística clasificó la materia literaria a géneros y a autores para poder después jerarquizarlos esa jerarquía imperó durante siglos sigue oído con algunas variaciones y estableció los términos de la discusión de cada generación en torno a la idea de los clásicos y por tanto los términos de la formación de los escritores pero la muy civilizada discusión en torno al canon que se daba en cada generación por ejemplo se discutió extensamente y adorablemente si se debía incluir a la Fontena o no porque la Fontena estudia un género menor la fabulación un género menor la épica es un género mayor en fin acabó en el canon la Fontena infortunadamente porque qué aburrido pero bueno ahí está esta discusión en torno al canon se ha ido desintegrando hasta el punto de que dudo mucho que hoy podamos hablar seriamente de canon por fuera del salón de clase son muchos los responsables de este deterioro pero voy a empezar con una vieja conocida y amada la novela y sus dos cómices más cercanos el público lector y la imprenta la novela escrita en prosa desdeña las normas tradicionales de la escritura la filología ha tratado de hacerla entrar en cintura desde su aparición que algunos señalan en el siglo IV y otros en el XVI pero la novela es desde sus inicios y sigue siendo una estructura porosa cambiante que no se acomoda bien dentro del marco normativo que rige la poesía el largo proceso de separación de la literatura de sus funciones didácticas se resuelve finalmente en la novela que representa el triunfo de la lectura por placer la novela se escribe y se imprime en lengua vernácula de manera que llega a un público con menos instrucción formal y ahí empezamos a tener un público que está creciendo y un público que los por supuesto los dueños de la sabiduría consideran ignorante la novela es un género ideal para leer en silencio para practicar lo que Engelsen llamó la lectura extensiva pero su afinidad con el cuento le permitió llegar también a un público analfabeto o sea el demonio ¿verdad? un segundo elemento profundamente perturbador del canon fueron las literaturas nacionales que dieron al traste con la pretendida universalidad de los clásicos no me voy a parar aquí en los procedimientos de selección de las literaturas nacionales solo quiero subrayar su papel a la hora de desarticular la jerarquía literaria que imperó durante tanto tiempo el proceso de atomización del canon fue el aumento durante el siglo XX cuando la discusión se centró alrededor de la exclusión por razones raciales religiosas o de género estoy parada en luz a finales del siglo XIX el crítico norteamericano Matthew Arnold concibió una nueva jerarquía más acorde con los nuevos tiempos entre la alta cultura y la cultura popular la cultura escribió Arnold es el estudio de la perfección de la perfección armoniosa de la perfección general una perfección que aspira a convertirse en algo y no a poseer algo en una condición de la mente y del espíritu se da cuenta de que seguimos citando a Arnold ¿no? la gradación establecida por Arnold es aparentemente fácil la alta cultura es la que más se acerca a la perfección pero la puesta en práctica no lo es tanto en parte porque la puerta abierta por la novela provocó un tráfico incesante entre la alta cultura y la cultura popular que ya no fue posible detener y en este momento tenemos que considerar el surgimiento del siguiente actor en esta en esta batalla que es el público lector en el estudio que hicieron a Marie Chartier y Ebrard acerca de los discursos sobre la lectura en los 80 por encargo de la dirección de Libre y de la lectura del Ministerio de Cultura francés los investigadores señalaron con claridad el origen de la ansiedad que nos sobrecoge hoy y cito en el momento en el que el analfabetismo no había sido todavía doblegado en los campos y en los arrabales en el que los nuevos lectores del siglo XIX descubren con trabajo o delicia los usos de la letra impresa un lamento completamente diferente anima la pluma de quienes se preocupan de la lectura del pueblo leen demasiado leen cualquier cosa tales son las inquietudes suscitadas por el irresistible ingreso en la lectura de toda una sociedad la amenaza del mercado editorial aparece de nuevo en el horizonte y con razón en el siglo XIX los impresores aprovecharon la oportunidad de crecer gracias a la multiplicación de nuevos lectores habidos de historias esta habilidad les asustan las instituciones de poder que en esta ocasión recurren a la escuela y a la biblioteca para mantener el control de la lectura estos dos nuevos jugadores se debaten desde entonces entre los mandatos contradictorios de difundir el gusto de la lectura pero controlar lo que se lee están por fin todos los actores en escena pero lo que vemos no es una obra de teatro de la manera clásica con cinco actos antagonista protagonista actores secundarios y un desenlace previsible desde la denominación es una comedia o es una tragedia suenan varios monólogos simultáneamente como en una obra de Ariad Mushkin y los actores improvisan en vez de recitar el papel que les ha sido asignado el siglo XX es el siglo del papel surgen los grandes editores literarios y se mueren se establecen definitivamente las industrias editoriales se elevan los niveles de educación se disparan las tasas de altaventismo se dispara la publicación de libros libros buenos libros malos libros regulados y la cantidad de libros de circulación alcanza niveles inimaginables un siglo antes podría afirmar copiando a Hernando Valencia que los libros alcanzaron la mayoría de edad en el siglo XX pero tal vez es un poquito más que la mayoría de edad porque cuando aparece internet la cereza encima de este pastel fue percibido como una perturbación inesperada para una industria que parecía haber encontrado refugio seguro entre los titanes del entretenimiento y estaba convencida de que por fin podía relajarse y permitir que las cosas siguieran siempre el mismo curso en los últimos 30 40 20 años ustedes escojan la cifra que tienen el trazado de la ciudad letrada ha cambiado completamente y debemos familiarizarnos con él en vez de lanzarnos a recorrer sus calles como si todo siguiera igual algunos de los nuevos elementos se encuentran la adopción de la digital como forma de circulación del saber académico la contienda por el libre acceso a este saber encabezada por universidades muy prostitucosas en Europa y en Estados Unidos el avance imparable de la autodemisión es el monstruo que nadeja dormir a los editores el surgimiento de nuevas formas de expresión producto del diálogo entre las artes ya no se sabe si son artes plásticas teatro danza literatura poesía es muy difícil clasificar y jerarquizar que es lo que más nos gusta hacer en la vida la contaminación de la literatura con otras formas del entretenimiento como la música popular y la televisión y el consecuente desdibujamiento de las fronteras entre esa fórmula casi perfecta que descubrió que era la división entre la alta y la baja cultura y la adopción por parte de un amplio sector de las humanidades de las tecnologías digitales como herramientas de estudio y exploración es una lista que podríamos alargar indefinidamente casi la situación hoy es compleja e incierta en especial por la desaparición de una comunidad única congregada alrededor de la literatura de los libros como lenguaje común y la aparición de grupos con intereses que no acabamos de entender eso implica que tenemos que aprender nuevos lenguajes y lo más importante que debemos crear nuevos espacios para el diálogo entre estas comunidades que están surgiendo para que las diferentes visiones en torno al impreso y a la literatura puedan discutirse inmadurar el público en este proceso la escuela podría jugar un papel fundamental si admite el mandato de hace varias décadas de Iván Illich dijo Illich debemos resistirnos al planteamiento fundamental de todas las escuelas la idea de que el juicio de una persona debiera determinar qué y cuándo debe aprender otra persona eso significa renunciar a las antiguas modalidades de la prescripción y admitir que hoy más que nunca son los lectores los que deciden qué leer cómo y con qué propósito y que los lectores buscarán activamente nichos en dónde acomodarse nichos en los cuales la comunidad de pares dirá la última palabra sobre lo que se debe y lo que no en el mundo de la lectura si las universidades se convierten en espacios donde se puede imaginar nuevas alternativas y ponerlas en práctica sin temor a las equivocaciones o al fracaso y si las escuelas consideran la posibilidad de formar lectores confiados en sí mismos en vez de lectores informados habremos dado un paso fundamental hacia la búsqueda de conflictos más creativos entre los impresores los creadores y los lectores mi papá era un lector voraz que empacaba libros sin aparente orden ni conciertos formado como arquitecto y comerciante antes de convertirse en editor tenía un hábito que a mí me horrorizaba cuando el libro no le gustaba lo botaba la caneta la versión divertida de este hábito era que cuando le gustaba lo que había leído buscaba a alguien a quien quizás también le gustara y se lo regalaba fue el comienzo de Niabara Biblioteca que como imaginarán creció con una gran velocidad me tomó mucho mucho tiempo entender que un día esa acumulación perdería el sentido y que la única prescripción posible para el lector es el contagio gracias o sea Inverguita fácilmente esperamos sus preguntas para Margarita los alumnos sobre todo solo comentarios sin inteligencia solo comentarios sin inteligencia preguntas o comentarios por favor yo creo que se oye incluso sin micrófono una sala de una chica yo empiezo yo empiezo yo dijiste dijiste al pasar como todos sabemos y yo pensé ay no estoy segura si sé que eso es una manera de decirle a la gente luego usted no sabe eso que el problema de los editores tradicionales ahora no es un problema de derechos de autor sino un problema de reproducción lo podría fijar ahora sí la pelea que están dando los editores tradicionales en contra de la circulación de los libros en la red es una pelea que se escuda detrás de los autores además los autores también han sido las figuras que han puesto que son como figuras de cartón en la pelea contra la piratería nadie dice no los pobrecitos buenos de Ramón ¿cómo se van a morir de hambre? eso no lo dicen dicen que el autor XX a quien piratean se va a morir de hambre y todos sabemos que eso es mentira sobre todo los autores saben que eso es mentira todos sabemos que en realidad el problema de la piratería es un problema que afecta solamente a la industria que si se imaginaran nuevas nuevas formas de establecer contratos entre los impresores que son los impresores los editores los libreros y los autores podríamos superar ese problema el horror es que por supuesto los editores venden viven del número de copias vendidas es exactamente eso lo que estoy tratando de decir a los pobres autores los ponen de Mampaga para para chillar por un problema que la industria tendría que resolver de forma de formas más creativas creo yo yo tengo una pregunta Margarita tal como dijeron al principio se cree que existe el mito popular de que todos los editores son hombres y yo llevo yo tengo 30 años y el primer libro que corregí y lo corrigió al 15 entonces me va a preguntar cómo le quedó era un cómic entonces yo te aseguro que obvio no hubiera sido trepidosa no sé pero quiero preguntarte te dice llanamente tu carrera profesional una cosa no muy profunda sino para porque a mí como mujer me faltan modelos de mujer que me interese saber cómo estar haciendo las cosas para entender por dónde ir porque yo hasta hace 6 meses no había accedido a trabajar en ningún editorial porque todas las alternativas que me habían ofrecido eran mediocres entonces yo aprendí sola entonces quisiera que nos contaras un poco de a qué edad empezaste a corregir como que estudiaste yo no soy un modelo si quiere en un editorial porque la mía es una larga historia de deliciosos fracasos en básicamente todo pero yo no soy modelo sino soy modelo eso es modelo a no seguir quizás pero nada empecé para trabajar muy chica porque como acabo de insinuar como con el chiste de Rockefeller tenía un papá de todo que ayuda harto a lo de meterse en el chica bueno ¿qué edad? 18 no a los 15 no me hubieran aflojado pero a los 18 ya estaba sentada conviviendo pruebas y al rato nada el padre se retiró y me dejó la editorial en un acto de irresponsabilidad que todavía estamos pagando todos trabajé en Valencia Editores hasta que cerré Valencia Editores porque la situación económica era insostenible aprendí muchas cosas de eso muchas de las cosas que estoy diciendo ahora las aprendí en ese momento de los errores brutales que tenían la concepción del negocio de las bestialidades que todos cometíamos sigamos cometiendo y volvíamos a cometer de las profundas incomprensiones entre los sectores de las ideas tontas y solemnes que había sobre el libro y sobre la lectura y de cómo eso permeaba y el trabajo editorial hicimos en esa época por ejemplo libros infantiles me estaba acordando el otro día y estoy escribiendo algo sobre sobre los libros para niños ustedes saben que los libros para niños ahí sí que todo el mundo dice cómo deben ser los libros para niños tienen que ser en colores porque los niños no ven cosas en blanco y negro todo eso a mí me enseñaron a los 20 años los libros para niños tienen que ser con letras grandísimas porque no sé qué bueno los libros para niños además no pueden decir esto si pueden decir lo otro todas esas cosas cuando yo empecé a hacer una colección que se llamó O.A. Infantil no las había claro me las hubieran dicho no hubiera cometido esos errores publicamos en esa colección cinco o seis libros y los seis corrieron los seis siguen vivos no los no los hace Valencia de todos que ya no existe sino otros editoriales pero los seis empezaron su vida muy maltratados por los dedos que señalan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer uno conjuros y sortilegios de Irene de Loazco estamos hablando de libros que hicimos como en la década de los ochenta conjuros y sortilegios hacíamos libros en blanco y negro porque éramos pobres claro y a veces hacíamos libros en rosado y verde si conseguíamos papel rosado éramos pobres y a veces se nos ocurrían tontadas y las hacíamos conjuros y sortilegios es un libro como su nombre le indica conjuros y sortilegios apenas salieron tres comentarios en la prensa diciendo que era una irresponsabilidad someter a los niños a la idea de que había brujas de que había de que la magia existía tres siguiente libro que sacamos en esa colección un libro adorable de un escritor muy serio que escribió ese libro que se llama Isabel y el invierno que se llama Antonio Caballero Andrea quizás lo conoce Antonio Caballero como a los dos años de haber salido ese libro de Isabel y el invierno los de Haptenet en Estados Unidos se interesaban por el libro y me llaman y me dieron lo queremos comprar el cielo con las manos pero en la página 3 de 10 y en la página 5 aparece Isabel en pelota y se le ve el culo está parada dentro del clóset y está viendo que se va a poner para ir al parque le dices por favor al autor que la vista bueno no le sigo lo que le digo Antonio Caballero porque le da un poco de pena pero tengo miedo de Ibar Dacor que estuvo en ese paquete tengo miedo de Ibar Dacor también lo compramos lo compró también Hapten Miflin ese sí lo compró y Ibar y yo nos sentamos sin ninguna vergüenza a corregir las muchas cosas que nos pidieron que corrigieran como por ejemplo en la página 11 hay un fantasma mal fantasmas no los niños los niños son un horror en la página 6 otra bruja las fantasmas y las brujas tampoco y otra cosa nos hicieron corregir pero eso sí lo todo lo corregimos siguiente historia de mi breve carrera como editor infantil cuentos de Pombo que es uno de los libros que yo más adoro de los libros que hice Rafael Rafael Pombo es el clásico infantil colombiano son como unas versiones en verso muy divertidas de las cuentos con morale son todos cuentos con morale de ese libro que es un libro que se ha hecho desde 1920 hasta yo he hecho yo he editado cuatro versiones diferentes de ese libro pero eso que hicimos en Valencia Editores fue una que hicimos con un pintor maravilloso que se llamaba Lorenzo Jaramillo que era un tipo muy divertido y era un tipo muy necio e hizo unos cuentos de Pombo divertidos sin éxitos entonces hay un poema que se llama La pobre viejecita y que cuenta había una pobre viejecita sin hayita que comer y este Lorenzo la pentacito llena de arrugas escurrida divertida son unos dibujos absolutamente excesivos caricaturescos geniales mal no gustó para nada mucha gente protestó que esos dibujos eran horribles y que los niños que iban a decir y bueno así Pombo existe todavía pero digo aprendí todas esas cosas aprendí como los discursos en torno a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cómo deben verse los libros la solemnidad que tiene que haber en torno a los libros lo difícil que es editar y mover la literatura joven en medios como estos que son absoluta o en que eran en este momento todo se publica muchísimas más cosas pero en ese momento era un medio muy muy cerrado muy pegado al canon y cualquier variación sobre eso los despegucaba entonces nada me pude equivocar durante años gracias al padre y ya despecibo y ya despecibo que cerrar y botar la llave y irse a ponerse serio en norma donde no me dejaron equivocarme tanto pero sí también me dejaron equivocarme nada en norma trabajé mucho y después hice otras cosas y ahí todo el tiempo digo que ya no hago cosas ahora enseño como les digo a mis estudiantes el que no puede enseña si hay más preguntas yo no hago más así que ¿es una señora aquí? bueno escuchándote parece ser que la edición navega en un mar de prejuicios ¿no? y que francamente el arma principal de un editor debería ser una especie de brújula o un detector no de metales sino que de prejuicios y paralelamente al parecer en la escuela está el gran momento en donde se construye o se deconstruye todo eso o parte de esos prejuicios leía el otro día hay una investigadora chilena de la Universidad de Chile que se llamaba creo que Alejandra Mazala que estudia ¿una economista? sí Lizala que estudia la matemática en la educación y sus conclusiones es que los hombres y mujeres entran bastante más parecidos al proceso educacional que como salen o sea la educación genera una brecha enorme en la formación matemática entre hombres y mujeres las mujeres terminan siendo muy ineptas sí eso es lo que hace la escuela en cambio los hombres terminan teniéndose estas capacidades para la matemática ¿qué pasa en la lectura? ¿qué pasa en la escuela? ¿cuál es tu percepción? porque aparentemente las mujeres y eso acaba el CINSE en Chile acaba de mostrar eso las mujeres son más lectoras las niñas digo en la escuela más lectoras que los hombres entonces la pregunta ¿eso es una capacidad forma parte de una cuestión de género o es también parte de todo este proceso cultural en donde nos adiestran a determinadas cosas? no sé pero pero sí sé esto uno las mujeres fuimos las grandes lectoras de novelas yo sé que lo de Guatia estaba muy discutido pero a mí me gusta esa idea de esas mujeres ociosas en el 18 echadas en unos o más leyendo novelas románticas como unas bestias clarizadas de Powsuit y siento esto es genial mientras los señores se iban a pasear por el campo con bastón porque tampoco trabajaban pero parecía yo no sé si hay una distinción de género hay una idea de que las mujeres ven más por placer porque son ociosas yo no creo eso creo que que lo de la lo de la lectura el bichito de la lectura pica indistintamente a los hombres y a las mujeres creo que la idea de la lectura ociosa que es la lectura que finalmente estamos discutiendo y queriendo defender es una idea que sigue asociada con las mujeres por eso porque es ocioso no pero es un prejuicio pero como todo lo que rodea que instala la educación claro como todo el sistema educativo es digamos que es un poco lo que estaba tratando de decir con la escuela y lo que yo veo que es que crucifica la escuela que la escuela por un lado ahora dicen así pasa en Colombia todo el tiempo son los maestros los que tienen que además usan la palabra inculcar que a mi me suena a inyección y me parece horror me da un miedo pero tiene que inculcar el amor por la lectura bueno pero por el otro lado esos mismos maestros le están diciendo a los niños eso no eso no eso no eso no eso no que son dos mandatos que se formen o el niño lee una vez que a lo que le cae entre las manos o lee para la tarea de biología de mañana son dos lecturas diferentes y eso la escuela no lo ha entendido y no lo puede maritar o porque no puede obviamente porque no sabe qué clase de lector quiere formar porque no sabe si quiere formar un lector que sea un estudiante lector un lector ocioso un lector de cómics que los hay cada vez más un lector de él no sabe qué tipo de lector formar y cree que el lector es uno solo entonces no sabe qué hacer con la libertad de la lectura no no la toleraría nunca que es el anticano no la toleraría nunca la libertad de la lectura pero no se puede y bueno yo creo que no se puede explicar no se puede ayudar a un niño a descubrir si le gusta o no le gusta leer cuando se le está diciendo todo el tiempo que no que es lo que va con el libro en la escuela lo que no las mismas normas que yo padecí en los 70 con la lectura en color en letra grande no sé qué tiene que ser no son dos tareas que se puedan hacer en la misma en el mismo salón de clase sí pero no creo que sea un problema de género o de la lectura creo que es un problema cultural aquí al comienzo hablaban de que la imprenta nace con una necesidad económica para suplir para suplir una necesidad la imprenta nace con un impulso económico alguien que pasa por ahí dice estas bestias necesitan libros voy a hacerlos suplir una de matra sí y después decías que el canon se podía entender también como una forma de poner a la literatura como una ciencia claro me estaba refiriendo al nacimiento de la filología en la antigüedad digamos el canon es un previo y ese es uno de los grandes problemas que tiene el libro hoy que la idea de canon es previa a la aparición de la imprenta pero previa por 15 siglos yo cuando puse estas dos ideas contra yo sentía que a lo mejor no podía pensar que el canon también tenía una necesidad de suplir también una demanda entonces me fue y preguntáis hoy día la modernidad y la nueva tecnología están haciendo que el canon se rompa porque hoy día el lector tiene mucha más posibilidad de decir que es lo que le gusta ¿cómo podemos pensar ya no en cambiar por decirse el aparato económico que mueve al libro sino el producto cultural en sí ¿hay alguna posibilidad de cambiar la forma en que pensamos el libro? pues yo creo que la forma en que pensamos el libro está cambiando y ha cambiado en muchas partes en otras partes no usted decía que quizás el canon suplía una demanda y claro que el canon suple una demanda que es la necesidad que tienen los seres humanos de orden y de jerarquía de que alguien le diga mire esto es bueno esto no que es lo que hace el canon usted debe leer a Homero no debe leer a no sé a ver las 50 sombras de que usted no debe ser uno de los 50 millones de consumidores de los 50 sombras ese esa es la demanda del canon el canon nace en la escuela por una necesidad académica didáctica y se vuelve después un arma que se usa en una industria editorial que nace como un negocio con un afán comercial y que tiene un impulso que se opone al impulso del canon porque el canon lo que hace es quitar los impresores y los editores lo que quieren hacer es poner es aumentar la oferta entonces se choca por supuesto que el camino lo que está cambiando es el producto cultural y se están empezando a disipar todos esos prejuicios que rodean el libro digamos sí y es lo que tendría que cambiar también no no lo que es lo que que